Un fin de semana de tensión se vivió en el conflicto por el programa nuclear de Corea del Norte el sábado al cumplirse 105 años del nacimiento del fundador de Norcorea, Kim Il-sung. El liderazgo norcoreano desplegó su armamento y mantuvo viva su amenaza de un nuevo ensayo nuclear. Durante la parada militar fueron lanzadas amenazas en contra de Estados Unidos y horas después, Corea del Sur dio a conocer que su vecino había lanzado un nuevo misil, pero el ensayo había fracasado. Washington calificó como una amenaza el fallido lanzamiento del misil y desde su cuenta de Twitter el presidente Donald Trump agradeció el apoyo de China para desactivar el conflicto con Corea del Norte. Mientras tanto el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitó la puerta de la zona desmilitarizada que sirve como frontera entre Corea del Sur y Corea del Norte. Pence viajó en helicóptero a la base Campo Nifas en un puesto de la ONU dirigido por Estados Unidos que está a unos metros al sur de la zona desmilitarizada. En un mensaje a los reporteros que dejó en claro que Washington no está para la paciencia estratégica ante Corea del Norte. Ya concluyó la paciencia estratégica, dijo el señor Mike Pence. Gracias. 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 Gracias.